Quisiera asimarte, quise hacerte a ti llorar Hice tanto daño, me arrepiento y quisiera cambiar Si por solo un minuto, tuviese el tiempo de los dos Si por solo un minuto, pudiera abrazarte otra vez Te amaré, por siempre me veré Te amaré, al fin de la noche Te amaré, por siempre me veré 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 Te amaré, por siempre me veré